muy buenas a todos amigos sean bienvenidos de nuevo al canal y sean bienvenidos a otro capítulo más aquí en singularity y en el capítulo anterior modificamos el tiempo modificamos la línea temporal cambiamos el pasado y salvamos al profesor bariz off y bueno ya nos ha en el capítulo anterior nos comentó sobre que ya se encuentra pues la rusia dominar actualmente el mundo pero pues que tenemos que destruir la singularidad para tratar de evitar todo este problema el ascensor lleva al antiguo ferrocarril porque ya voy bueno vayamos moviéndonos entonces pues para destruir la singularidad que es como la causa ante todo esto nos necesitamos algo igual de potente no como en ese caso una bomba de del compuesto 99 entonces bueno justamente también es lo que está buscando el villano del juego que se llama dimitesh esos nombres me cuesta aprendérmelos pero bueno ahí voy voy dimite 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 y mi chef dimite eso que estará mejor mejorar el arma no era a mejorar el dmt de ahí punto muerto mantiene para crear un punto muerto y usa para lanzarlo un punto muerto crea una esfera de crono crono energía que ralentiza el tiempo uy como así uy ok ok aquí tenemos ya que ralentizar el tiempo y está genial a mí me prepara mejorar las armas será que ya puedo lo que no no puedo mejorar él la escopeta no todavía no tengo suficiente rayos escasean a la los los las cajas para mejorar el arma no si bien podría mejorar tal vez el el rifle de asalto que tengo prefiero mejorar tal vez la escopeta para tener más potencia de de daño esto parece ser como algo vivo no aparentemente con el cambio que hicimos al salvar a a bariz off al doctor bariz off también como que han ocurrido cosas raras no hay como monstruos o bueno ya había antes pero ustedes saben a qué me refiero no como que las cosas no están precisamente bien a pesar de que salvamos al al profesor y esas cosas que son arañas mutantes vamos 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 no hay más bueno aparentemente no había más uy sí ya oye las cloacas ya voy no 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 ay no puede ser es la primera vez que morimos ¿no? que uso el botón para ralentizarlas o ok no No. Es que el problema. No. Luis, aparte, ¿qué pasó aquí? Bueno. No. Corre, 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 corre. ¡Se cansa el personaje! Sube, sube, sube. Eso. Sube, sube, sube. Dirán, ¿por qué no corres? No, es que el personaje se cansa muy rápido. Y esa cosa aquí. ¿Qué? No. Maldición. Se ha ordenado la evacuación general, pero no puedo marcharme hasta que investigue un incidente en las cloacas. Echaré un vistazo rápido, pero no me voy a quedar ni un momento más de lo necesario. Aquí pasan demasiadas cosas raras. La isla se ha vuelto loca. Arreglémosla. Llevo atrapado aquí más de dos días. Cada vez que intento moverme, la criatura está ahí. Esperándome. Puedo ir ahí fuera, bramando día y noche. No tengo ni comida ni agua. Y mi tierna herida se ha infectado. No puedo apoyar peso sobre ella. No sé si confiar en el Dr. Varysov por... Porque hay mensajes extraños dejados por... Tal vez por mí, no sé. En el que dice que no tengo que confiar en él tampoco, entonces no sé. ¡Uy! ¡Uy! ¡Pasó! ¡Corre! Hay algo muy grande afuera. Está reventando todo. ¡Uy! Pero no dura nada corriendo este personaje. Tengo que aumentarle la... La resistencia o algo o qué. Es grandísimo. Es super grandote. Capitán Renko. ¡Aquí! Los hombres de Dimitsev atacaron la torre. Catherine los distrajo mientras yo venía aquí. Ha faltado muy poco. Suba aquí. Tenemos mucho de lo que hablar. Bueno. El objetivo cumplió. Cumplió entre comillas. Reunete con Varysov en la torre de control. Bueno. Más tecnología de 99. Excelente. Vamos a ir explorando. A ver si vemos algo de interés. Por acá. Veamos qué nos dice el... El profesor o el doctor Varysov. ¿Qué? Por acá. Vean el personaje hace un sprint pero no le dura mucho. A lo mejor tengo que mejorar sus actitudes físicas de él. La resistencia tal vez para poder correr más. Ese es el diario de Pavel Kederov. El doctor Korkin me ha pedido que uno de mis ingenieros lo ayude en un experimento en el laboratorio de armas. Envié a Grigory Nikolskip, un joven muy dinámico. Korkin me ha dicho que no necesitará a Grigory más que dos o tres días. Menos mal. Porque estamos a punto de acabar el puente y lo necesito cuanto antes. Ajá. Mi fórmula. Planos de mejora de héroe. Ha descubierto resistencia. Aumenta la duración de tu carrera. ¡Ay! ¡Gracias! 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 Me hacía falta. Aquí tenemos que hablar. Hay que darse prisa, capitán. Dimitiev está cerrando el cerco y podría capturarlo en breve. Siga esa vía. Lleva hasta el puerto. Una vez allí, debe recuperar la bomba de E-99. Con ella, corregiremos la línea temporal. Planos de equipo DMT. Has descubierto científico. A veces ganarás el doble al recoger una tecnología. Usa E-99 para adquirir mejoras en cualquier aumentador. Capitán, el camino está bloqueado. Pero si baja por esta escalera, debería poder arreglar la grúa. Luego podré transportarlo al otro lado. Maldición. Dimitiev sabe que está aquí. Sea rápido y arregle esa grúa para poder pasar al otro lado. Pero déjame un momento mejorar. Puede alargar la grúa bajando por esta escalera, capitán. Ventajas de héroe. Resistencia. Aumenta la duración de la carrera. Por favor. Comprar una mejora de armas con tecnología. Aumenta la energía del DMT. Aumenta la salud máxima. Esa. Aumentemos también la energía del DMT, ¿no? Y ya. Con eso tenemos. Oh, oh. Dale, ya. Arregla la roba. Solo se puede pasar así. Ya voy, ya voy. Ja, ja, ja. Dale, ya. Como si fuera fácil. Hazlo tú, Borisov. Si respara la crúa, le ayudaré a bajar. Muerto. pero que un poquito de paciencia me están disparando la grúa, la grúa, la grúa, por esas escaleras espere hay una por acá no alcanzo como llego allá por acá no es ¿será que no es por acá? ay que pasa no, hay una pared uy que pasó, vieron eso hay una pared invisible acá, no me deja escalar oye algún botón que no estoy viendo o algo o hay un enemigo que no he visto más bien y me falta matarlo esperen no, no no, no sé de dónde no, y acá tampoco es sigue escuchándose esa música de acción ¿será que es porque me faltó un enemigo? o bueno, puede ser porque no ¿será que llegó? esperen, esperen no, pero igual está cerrada esta puerta pareciera que fuera por acá pero no, 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 no no, no, no Bien hecha Traeré aquí la grúa Yo pensé que había que subir por allá Uy Pero que Pensé que tenía que subirme por allá Por esa escalera para reparar la grúa No que esta era toda la grúa Bueno No la escopeta no le da La escopeta tiene muy poco alcance Ok ya la reparé y ahora Quiero este botiquín Va a tocar Va a alternar La escopeta Quiero ira Quiero ira ¡ bilión! ¡Pero! ¡Pero liberarte! ¡Ey, pati! ¡Pero, sigan! ¡Bien! 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 ¡Ya! ¡No! ¡Hah! ¿Qué pasó? Vamos, vamos ¿Quién sigue? Ven acá Dos por uno Ay, no Casi, casi Agüeyel Los dos son Con una sola bala Bueno, sanémonos Fusil de puntas Fusil electromagnético cargado de E99 Que dispara una punta explosiva Tras cada disparo hay un breve retardo para que el fusil se recargue Toma así Uy, explota No está mal Pero el problema es que si fallo el tiro Como así ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Lo escucho cerca Plano de equipos DMT Has descubierto Buscar y destruir Obten más munición Al derrotar enemigos Me estás echando No entiendo No entiendo Uy Ah, ok, ok, ok Y ahora Cierto Pasamos Después suele que la necesitemos Ahorita Llegar al ferrocarril Me está llevando Mucho más De lo que pensaba Que Es ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Porque no tiene ningún sentido Vigail Hace que esta gente corra peligro por nada Y usted se invita a esperar la muerte Pero es muy peligroso Escúcheme Estas cloacas nos llevarán a la estación Desde allí iremos en tren hasta el puerto Todo es un suicidio Muy bien Le deseo lo mejor amigo mío Espero poder verlo en el continente Junto a su familia, camarada Bote, ¿quién es? Ah, lástima que no puedo llevar más de los cinco que tengo ¿Dónde? Me lo voy Eso ¿Pero qué? Eso es diferente Ay, rayos, se me acaban las balas Lo voy Lo voy a ese buggy ahora sí muerto ahora sí muerto desgraciado eres diferente a los otros con razón tan resistente pensé que eran esos que simplemente se transportaban pero no ahí pudimos ser arrojado esto así bueno ya que excelente más tecnología de 99 se escuchan más por ahí ha entrado ya han matado a todos ese no es el que estaba en el recuerdo no el blanco bueno hay que bajar murió No? Ah, si, yo si decía Creo que se mató solo Cierto, robó el tanque Se explotó solito Me hice en el ángulo Sin querer, en el ángulo perfecto Para Para que el solito se matara Cuántas me quedan de esta 11 balas Es tardada en disparar No me gusta mucho eso Ay, no Harto Harto Me estoy quedando sin balas Ay, Dios Por desgracia Hemos tardado en darnos cuenta De la luz De que las criaturas son ciegas La muerte de Alexi ha sido innecesaria Si hubiéramos pasado junto a las bestias en silencio Seguiríamos vivos Lo siento por fallarte Alexi Por fallarnos a todos Sigue avanzando Debemos estar bastante cerca Los revertidos son Muévete despacio Las criaturas son ciegas Y reaccionan ante los ruidos Muévete despacio Las criaturas son ciegas Y reaccionan ante los ruidos Ah, perdón Pensé que era otro mensaje Ok Ok, no hagamos Ningún ruido No podemos tomar esto No lo puedo tomarlo No nos ven No nos ven No nos ven No nos ven Cuidado No me viste, no me viste No me viste Pasamos sin problemas No me viste No pareciera ¿Será que es por acá? Sin quererla Ok ¿Para qué había pasado antes? No Excelente Oh, se ven Feos No Aquí hay otro Pasemos por un lado con cuidado Uy ¿Por qué siento que ya pasé por acá? No ok pensé que podía pasar por acá pero no tengo que sí excelente cada vez tenemos que salir de estas malditas croacas y llegar al ferrocarril allí deberíamos poder encontrar una locomotora y llevar al puerto por desgracia tenemos que movernos despacio tenemos muchos amigos y las criaturas son muy fuertes y astutas una pesadilla un sueño muy acá que será que la pueda saltar ahora por debajo y por acá hay no puede ser necesito la caja eso hay mucho bruto poder usar la caja como cierto ya ahora si pasamos encuentro el tren y ve al puerto se te acaba el tiempo es curioso esos mensajes que solo puedo descifrar con con un estoy avanzando hacia el ferrocarril reunámonos allí ahí no sin querer le di a uno yo he descubierto inventario aumenta el número de paquetes de salud que puedes llevar Ese me gusta Y ya tenemos una buena cantidad De 99 No hay nada por acá No Munición Botiquines Cuidado Las patrullas de Dimitrov Nos buscan por todas partes Veamos que mejora nos dan ahora Me gusta mucho que el videojuego Va poco a poco Dándote más herramientas Para ir avanzando Incluso eso Modifica como te mueves Por el revertir Usa dos veces rápidamente Para convertir a un soldado En un revertido En un revertido O sea que Voy a convertir a un soldado En uno de esos monstruos Por acá Ok, por acá Vamos a ver me voy de aquí estoy tentando mucho a la muerte bueno y si lo transforma aquí el tiro no puede ser juraría que le den la cabeza ahora sí maldita sea este sitio está lleno de hombres de timid me está agonizando uy creo que acabamos de adquirir un poder súper rotísimo el de revertir aunque el problema es que nos estorba ahí falló y y y y y y y y pero creo que el tiro se frena por la esfera de tiempo y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¿No es van a aparecer? ¡Suscríbete al canal! 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 Un momento Hay un guardia bloqueando el camino al ferrocarril ¿Puedes dispararle? Sí Voy a dispararle ¡Coge el arma! ¡Te vendrá muy bien! ¡Oh! ¡Cañón automático! Cañón pesado que usa un sistema de carga automática combinado con un cargador de alta capacidad Con 100 balas cadencia de fuego sin igual para los combates más largos Ah, pero entonces... Vamos así Armas a distancia y armas a corto alcance ¡Oh! ¡Oh! Eso está genial 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 Bloqueada Podría colarme por ese conducto Vamos, ayúdame Gracias Parece que puedo abrirla desde el otro lado Por aquí lleva tiempo sin pasar nadie Me parece que veo algo Por aquí, Renko Un panel de control A ver si funciona La puerta parece estar atrancada por el otro lado ¿Crees que podrás abrirla? Sí En un momento Malditos sean Dimitiev y sus experimentos Ya solo quedamos tres Y apenas tenemos comida y munición Me resulta inevitable Mirar lo mortíferas que son estas criaturas A saber lo que había conseguido la Unión Soviética Si los experimentos se hubieran realizado con control Occidente habría estado indefenso ante nuestro poderío Aumentar el tamaño del punto muerto Aumentar el tamaño del punto muerto Vamos a... Una... A veces, pero mejor Esta Y esta Vamos así Bueno, me decías ¿Que ya puedo mejorar el arma? No, no creo No creo No creo No creo Ay si ya puedo Aumentar el daño acá Y una recarga rápida Ya se Estoy Estoy Invirtiendo todo en la escopeta Déjame pensarlo Tal vez donde estaba había algún botón Algún panel, ¿no? Ah, miren Cerrado ¿Me puedo tirar? No, no puedo tirarme Entonces Ah, miren Ok Entiendo Me dejan el arma acá ¿Será que? No muere Tiene el casco duro Eso Transformemos Ay, ¿no lo pude transformar? Intenté transformarlo En el monstruo este En el Revertiéndolo Pero lo maté Son todos, ¿no? O falta algo, ¿no? Creo que son todos ¿Tú cómo llegaste? ¿Tú cómo? ¿Cómo rachos llegaste acá? Ese era el último ¡Hora de bajar! Está bien, voy Aunque Mi escopeta Bueno, vayamos así De momento Hoy un mensaje No te fíes de ella Uy Otorga 12 Quitadme las manos de encima ¡Soltadme! Suéltanla Renko, ayuda Esta arma la llaman El tío gazpacho ¿Cómo pretenden detenerme Con esta cosa? ¡Soltadme! ¡Uy! ¿Qué es esto? Casi pasó por alto Esos botiquines Bien, bien Estoy imparable Con esta arma ¡Hajajajajajajaja! ¡Quítate! ¡Katrin! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Y casi me mata! El mensaje decía No te fíes de ella Ya comienzo como a Como a dudar Llegó Llegó Uy, sí veo que puedo usar el punto muerto no sólo como forma de ralentizarlo sino como especie de escudo porque las balas pero que ni siquiera pones resistencia o qué se está cargando como si nada bien las balas gana en el está genial así catrín vamos voy voy marta soy imparable con esta cosa Pero ni tanto. Pensé que era una caja fuerte, no lo puedo, no. No te fíes de la chica. ¿Será que solo nos está usando? Vea, ahora sí puede transformarlo cuando no me sirve. No. No hay más. Has llegado justo a tiempo. Rápido, desátame. Desátame Renko y nos iremos. Y si eres una traidora, no lo sé, no recuerdo la historia. Está bien, voy a confiar. Ahora vayamos al puerto a buscar esa bomba. Pues el otro la iba a matar. Ya si no intercedían, la mataban. Esperemos que no nos traicione. El plan de mejora defensiva disminuye el daño de cuerpo a cuerpo que te afecta. Y otro, Forja, aumenta el número de ranuras del equipo DMT. Intente llegar al tren, pero la criatura se lo ha aplastado como una lata. Tendré que ir caminando hasta el puerto. Maldito seas, Dimitri. Toda esta muerte y destrucción por tu culpa. Objetivo cumplido. Arregla la locomotora. Bueno amigos, vamos a dejar el capítulo hasta aquí por hoy. Ya sé que estamos como en medio de una acción aquí, pero ya el capítulo está algo largo. Y bueno, ahora tenemos que reparar la locomotora. No sé si fiarme de Katrin. Estos mensajes de que no confíes en ella están raros. Solo los pueden ver los que tienen el DMT como yo. O sea, creo que solo yo mismo colocaría estos letreros. Si me entienden. Entonces no sé si es una advertencia de que de ella. No sé si debía haberla ayudado o dejarla que la mataran. No sé. Tengo mis dudas. No recuerdo cómo era. Este juego tiene múltiples finales dependiendo de ciertas decisiones. Así que puede variar. Pero bueno, de momento vamos a fiarnos de ella y esperemos que las cosas salgan bien. Entonces, bueno amigos, si les ha gustado el capítulo. Ya saben, pueden dejarlo aquí en los comentarios. Algún lo que piensen. Qué tal les pareció. Si también quieren apoyar el canal, pueden dejar su like o suscribirse. Son bienvenidos. Somos un canal pequeño, pero con mucha pasión por los videojuegos. Así que nos vemos en el siguiente capítulo, amigos. Les deseo a todos un gran día. Y hasta la próxima.